muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal soy blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de comentando el data main profit esta vez se trata de la edición 119 así que vamos allá para empezar tenemos los atuendos recolores fundamentalmente el primero de ellos este atuendo arco iris que es un recolor de uno que ya salió en marzo de 2022 no sé yo cuánto juego le puedes dar al arco iris pero bueno pues ahí está segundo otro recolor de un como se dice de un florecimiento del florecimiento vamos a llamarlo así del florecer que este mismo tonto yo este por ejemplo si lo tengo en mi juego que fue salió en mayo de 2021 y en logros mágicos o sea que te la tiene que estén repitiendo atuendos de logros mágicos pero bueno que quiero si no recuerdo mal que la camiseta es blanca y lo que hacen las flores es pues eso florecer o sea desde que no están hasta que salen este por fin un atuendo que me convence cada vez que veo un fútbol más o sean formas cada vez que veo un data main profit con un atuendo que me gusta tela pero mucho me temo que saldrá en un fútbol más es que lo estoy viendo venir porque las que la gente es así que es un look inspirado en roguena ravencloth muy chulo el vestido me parece increíble el look consolido también me gusta bastante los cabellos no tanto porque bueno se parecen mucho a unos que ya hay en el juego tanto la versión masculina como la versión femenina y la parte está así de la cabeza no me tenía que convencer por la parte así no me estáis viendo la parte donde está el flequillo por decir de alguna manera que está demasiado pegado a la cabeza y no me no me convence mucho cómo queda el personaje en el juego luego y sobre todo porque como le tapa tanto las las orejitas no sé que para mi gusto queda un poco extraño pero bueno la tiara mola un montón el colgante mola un montón en fin uy que me pasó aquí tenemos más de cerca lo que sería la tiara el colgante que como veis es que son una pasada y de hecho el colgante me recuerda mucho la diatema de buena ravencloth la réplica que hay que es una pasada y bueno luego veis el detallito del cabello masculino que tiene ahí como unas alitas luego respecto a las criaturas mágicas lo primero de lo que vamos a hablar es del escarbato y es que la misión secundaria del escarbato parece que se va a acabar convirtiendo en una mini aventura opcional de tiempo limitado tipo las de quidditch aquí te ponen como ejemplo la del capítulo 9 del año 3 vale que está dividido en dos partes en total son 10 tareas y una de las partes se llama la caza del tesoro y la otra parte el nifler grande y el pequeño bueno el escarbato grande y el pequeño perdón por lo que pues eso lo que te digo que hay muchas probabilidades de que tenga tiempo limitado para completarla y como recompensa nos da un colgante la salamandra parece que el tío de el tío de barnaby tiene una salamandra que se llama vulcano y que en la aventura opcional en esta misión secundaria perdón incluirá una acampada en la orilla del lago respecto al gnomo parece que la siguiente criatura mágica que recibirá una misión secundaria será el gnomo y lo involucrará a charlie respecto a las nuevas criaturas no tienen una imagen buena de la criatura mágica vale no no les coopera el modelo así que nos lo han puesto en una imagen sacado de de criaturas de fantasmas de animales fantásticos por dios que es que estaba mezclando el español y el inglés a la vez ha sido muy raro el caso es que se llama el clavert y es una especie de mezcla entre una rana y un mono que vive en los árboles que como veis tiene una piel así como viscosilla unos cuernecitos y tiene unos pies de estos palmeados no por lo que y unos una boca muy grande con dientes afilados y que con sus largos brazos y lo que digo los piecitos palmeados pues se mueve muy bien a través de los árboles tenemos que esa cosa roja que tiene en la cabeza que ellos le llaman pústula pero a mí llamarlo pústula me da un poco de mal rollete es como un aviso de peligro y tenemos que son criaturas que se alimentan de pájaros y de otros pequeños reptiles y que muchas veces se pueden encontrar al sur de eeuu el caso es que dice que muchos magos utilizan estas criaturas como señales de aviso frente a los muggles las mecánicas de juego esta no me ha quedado muy clara ya os lo digo y es que la mecánica de aniversario el regalo que nos van a hacer que es un atuendo que ya vimos en la edición pasada lo podemos recibir desde el 1 hasta el 30 de abril vale entonces dice que saldrá a la vez que o que vendrá con el atuendo de chochang y de cedric tigori para el baile celestial o sea bueno ya sabéis el baile que que de navidad que hacen en en el galile de fuego pero la cosa es que yo entiendo que no es que nos los vayan a dar sino que ven saldrá pues en una especie de estos de bundle packs que están sacando ahora por gemas o algo así es lo que yo he entendido o sea o es lo que yo quiero entender porque dudo mucho que nos vayan a regalar tres atuendos en uno bueno dos atuendos porque te regalarán la versión masculina o la femenina pero luego la temática de ramadán como otros años anteriores yam city vuelve a traer de vuelta la temática de ramadán en el castillo como aunque las fechas no han sido las acertadas ya que va a empezar el día 3 de abril y será hasta el 12 de mayo o sea hasta el 1 de mayo perdón cuando el ramadán este año abarca desde el 22 de marzo hasta el 20 de abril así que bueno durante este tiempo el gran comedor está decorado con no sé cómo se llama muy bien como una especie de candelas de estas de papel y las comidas con badía y vamos las interacciones amistosas con badía la de tomar sándwiches en el gran comedor y la de tomar una cerveza en las tres escopas pues cambiarán tanto la comida como la bebida que se toman y así como algunas cosas del diálogo fue una decisión muy controvertida el año pasado porque hubo muchísima gente a la que no le gustó a mí personalmente me pareció bien o sea quiero decir al fin y al cabo en el juego podemos o sea quiero decir Hogwarts mystery o el mundo de harry potter no es sólo el castillo de Hogwarts y ya está sabéis o sea quiero decir hay gente de todas las culturas de todas las ramas que viene de todas partes del mundo entonces pues me parece bien lo único que a mí personalmente las decoraciones tal y como las hicieron es que no me pegaban demasiado con el rollo de Hogwarts o sea como que me salía me sacaba demasiado de papel sabéis quizás si bien han hecho simplemente las interacciones con badía con nuevas que a ella le hubieran puesto nueva ropa pues eso nuevas comidas incluso no sólo con ella sino que la que tú pudieras ver en las mesas del gran comedor y tal lo que pasa es que las decoraciones no me he terminado en de convencer vale pero a lo que sé si el este me parece muy bien los detallitos de y ya tenemos por una parte este libro que bueno es el libro de aceptación de los brujos en Hogwarts magos y brujas en Hogwarts cómo funciona pues cuando un niño exhibe magia la pluma lo anota en el libro y queda aceptado pues para Hogwarts la cosa es que al parecer bueno no siempre hace lo hace como debe y en ocasiones pues aunque haya muestras de magia no los apunta salvo que sean muestras de magia que él considere relevantes así que bueno supongo que lo meterán como dicen aquí en la aventura opcional de tiempo limitado de el feliz aniversario Hogwarts que vamos a tener ahora en abril no sé cómo lo meterán pero me ha gustado el detallito luego tenemos este mapa del callejón noctur que tampoco tengo claro cuándo lo meterán y estos cuentos de setitas venenosas o algo así de hongos venenosos de Beatrix Bloxam o sea de cuentos de hongos venenosos y el caso es que este libro al parecer es como una especie de versión suavizada de los cuentos de vida del bardo para niños pero que tuvo que ser retirado del mercado porque estaba provocando ciertas tendencias en los niños no muy deseables así que la verdad tampoco sé cómo lo meterán pero son detallitos que me están gustando y luego tenemos aquí un helado un cono de helado que yo supongo que será quizá de la heladería de Florence Fortescue o algo así ya veremos ya veremos luego aventuras opcionales de tiempo limitado pues la de feliz aniversario Hogwarts al final pues nos dicen que el proyecto de aniversario de Hogwarts de Dumbledore se ha completado y tus mentores te han regalado un retrato mágico en movimiento de llévalo a tu dormitorio o local en tu dormitorio y seleccionalo para recibir energía así que guay ya sabemos que no es un tap y que nos va a dar energía lo cual se agradece respecto al romance acerte resulta que la cajita que vimos en el data mi profe de anterior correspondía a nuevas interacciones románticas al parecer es algo que nuestra pareja nos va a regalar a nosotros vale y que cuando lo abrimos lanza como sparkles es que no sé cómo se llaman esos brillantinas y cosas de esas y corazones vale entonces aquí vemos pues como Penny está impresionada yo espero que eso significa que vamos a traer pronto lo del romance yo supongo que con todo el tema de despedirnos de Hogwarts quizá esté relacionado con eso puede que el nivel 10 de romance llegue con la despedida de Hogwarts y pues que este regalito sea como una especie de caja que condena nuestros recuerdos con nuestra pareja o algo así no lo sé pero bueno son todo como digo especulación o sea que que no es que yo lo sepa sí o sí y bueno pues hasta aquí este data mi profe creo que ha traído bastantes cosillas que nos interesaba conocer otras tantas que bueno que no está mal así que en fin yo la verdad estos días no estoy jugando prácticamente nada al juego me meto para no perder las recompensas y ya está porque no sé no estoy yo con la cabeza para esto y es que encima es que se me está haciendo un poco aburridillo sabéis así que sin más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Hogwarts Mystery un besito a todos adiós